Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, esto es Addy Training. Como ven, gracias como siempre por tanto apoyo y tanto amor. El día de hoy ya tocó al fin abdomen, sé que a muchos les encanta fortalecer pues esta zona, a mí también, así que el día de hoy les tengo una rutina muy completa para que hagan en sus casas. Recuerden que como siempre son 10 ejercicios, 20 repeticiones, 4 vueltas para que vean buenos resultados, así que comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hemos llegado al final de esta rutina de abdomen. Espero que les haya gustado y que lo practiquen en sus casas. Vamos a fortalecer juntos pues esta zona. Recuerden como siempre dejarme sus comentarios y por supuesto suscribirse por acá. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.